Descubre cuál será la carta que rija el rumbo que tomará tu vida durante los últimos días de marzo y con la entrada de abril. Lectura del tarot del amor de fin de marzo, Aries 4 de copas y te has molestado con tu pareja, no puedes esperar a que sea la otra persona quien dé el primer paso para solucionar el conflicto, debes actuar y dejar de hacer como si no pasara nada. Tauro, as de espadas reverso para encontrar a tu pareja ideal deberás ser más flexible y abierto a nuevas experiencias, además de interesarte por cosas que le gusten a la otra persona, esto le hará sentir más amado. Géminis 6 de bastos esta carta del tarot, se recuerda que aunque disfrutas de estar enamorado debes aceptar que las peleas son parte de la relación y debes enfrentarlas en lugar de huir de ellas. Cáncer, rey de pentáculo reverso tal vez sientas que estás en duda con tu pareja por alguna razón, para combatir estos sentimientos deberás trabajar en la comunicación y dejar que cada quien sea independiente. Leo, rey de copas será un momento en que tu pareja necesite de ti pues se sentirá insegura en algunas áreas de su vida, lo mejor que puedes hacer es demostrar tu apoyo incondicional, te verás recompensado. Virgo 5 de copas para encontrar el amor verdadero deberás dejar atrás el pasado, esta carta te recuerda que atraes la energía que das al mundo, así que deberás cambiar tu actitud y compartir tu amor. Libra, a la emperatriz el sol se encuentra transitando por Aries esto te ayudará en el aspecto amoroso, pues te dará mayor seguridad en ti mismo y esto te hará más atractivo. Escorpión 8 de bastos esta carta del tarot indica que estás por pasar por un momento de pasión en tu vida amorosa, así que disfrútalo para conectar de manera diferente con tu pareja. Sagitario, reina de bastos te sentirás muy sensible y esto podría afectar tu relación, deberás hablar con tu pareja y comunicarle lo que sientes para evitar roces innecesarios. Capricornio, haz de bastos reverso es posible que hayas tenido alguna discusión con tu pareja durante las últimas semanas, en este periodo es probable que tu pareja se esfuerce por recobrar la paz en su relación, así que haz un esfuerzo para mantener la paz. Acuario 7 de bastos durante el próximo mes podrías comenzar a tener algunas dudas sobre tu lugar en el mundo, así que es estos días lo mejor. Lo mejor que puedes hacer es reforzar tu relación de pareja, pues será quien te ayudará durante momentos difíciles. Piscis, justicia reversa esta carta indica que tal vez hayas aprovechado tus habilidades de manipulación con tu pareja en algún momento del pasado y ahora el karma regresará por ti, lo mejor será que te conduzcas con honestidad y estés abierto a encontrar soluciones a posibles conflictos. Piscis, justicia reversa esta carta indica que tal vez hayas aprovechado tus habilidades de manipulación con tu pareja, pues será quien te ayudará por ti, lo mejor será que te ayudará por ti, lo mejor será que te ayudará por ti, lo mejor será que te ayudará por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!